ok mi amor lo primero que vas a hacer es bocear, bocea, relajate sabes, haz puchos en la pared, hay muchas cosas mi amor es jumping jab, haz jumping jab, relajate es la que hay, hoy vengo con un nuevo tutorial de, de verdad, de como ok llegué, es un nuevo tutorial de como verse divina, como maquillarse un tutorial de make up self, lo primero que vas a hacer es amarrarte el pelo eso es lo primero, ya cuando el pelo está amarrado ya tú te vas a ver, ya te vas viendo mejor a mi me gusta empezar casi siempre por las cejas traten, traten de comprar Profession y quedó como si fuera una mujer maravilla vamos por ahí vamos para que vas a estar chavos, si yo te voy a enseñar a arreglarte las cejas, ma mira como está quedando esa ceja derecha y la izquierda va a quedar igual sabes, ¿quién como yo? el cara, ay nadie más lo va a saber más que yo quedé bien bonita y ahora te vas a hacer con ese mismito lápiz te vas a pintar las bembas de cuerito, esa línea de cuero y ahora con el liste azul mami para acabar te van a decir cielo, cielito lindo pues si, tú vas a acabar sabes, tú vas a seguir, tú vas ahora a buscar una base que sea de tu tono de piel más y te la vas a tirar en la cara te haces par de corazones y todo y mira mamá, difumídate con cualquier esponja que tú encuentres en la calle ¡Ay! ¡Abuela! mi abuela murió y ya, ya, ya entonces vas a seguir mi amor vas a seguir, ay fo, esto no me gusta son cantos listos, te lo puedes comer o te lo puedes echar en los cantos que esté vacío y vas a quedar, mira como vas a quedar dame un breve, mira, mira que bella estoy ¡Mmm! ¡Que bella! es Kim Kardashian y Kim Kardashian son los resultados ¡Mmm!